que tal amigos que visiten el bajo sexto blog quiero mostrarles el sonido completo de este bajo de palo escrito disculpen las uñas no me las he quitado mi niña me las pintó, me veo divis, este, palo escrito con combinado brazo de caoba con dos almas de cocobolo, maquinaria dorada todavía estoy calibrando la altura de las cuerdas así está más o menos escoberando la despeinadilla puente en hogar doble hueso y pues así suena, voy a ponerle aquí una base al aire despacito un poco más fuerte afinación uno más limpio dedoado perdón aquí no 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 ¿Verdad? 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 ¿Qué le parece Rosa? ¿Verdad? 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 ¿Qué tal suena para lo escrito? La tapa es sitka Se lo puede anotar Se puede anotar las betas Vamos a ver, vamos a ver Bueno pues en los monos Y pues Cualquier cosa recita Ahí estamos en contacto Los Papos Expos ¡Venga!